Mejor eso, que que me mueran todo el culo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Y dónde estoy? Solo quiero dormirme otra vez. Oh, vaya, Timón. Parece que nuestro leoncito está un poco triste. No estés triste, hombre. No hay pa' tanto. Cuando el mundo te da las pardas a ti, tú lo que tienes que hacer es darle las pardas al mundo. Simplemente. ¿Has visto? Aquí la mirocoma donde lo ves. No siempre estuvo tan nervioso y bien abenido, ¿eh? Nadie saca el caballero porque... En fin, no tenía colegas porque... Aunque no te lo creas, así es. Pero entonces descubrí... ¡A una matata! ¿A una matata? No hay... No hay... No hay ningún problema... Y en fin, no hay ningún problema. Y en fin... ... Y así fue como Simba creció feliz y despreocupado con sus amigos Timo y Pumba muy lejos de su hogar tanto que olvidó cuáles eran sus orígenes y el que había sido su destino. ¡Suscríbete al canal! 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 La familia, las géneras fueron las que organizaron todo. Y lo que tu padre, te aseguro que... Silencio, Oscar. Ha llegado el momento de que pagues tu deuda con este rey. ¡Lucha, Oscar! Comenzó entonces una dura lucha entre ambos. Simba era muy fuerte y estaba furioso, así que acorraló a Oscar. ¡Lucha, Oscar! 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 Siempre odiaste a mi padre. Me extendiste una trampa para quedarte como el rey. Y... ¡Mira que lo has convertido! ¡Tu reinado de terror ha terminado! ¡Ahora ven! ¡Huye! ¡Huye y no vuelvas más! El rugido fue tan profundo que invadió toda la sabana. Oscar tuvo miedo por primera vez en su vida. Y sin decir más, desapareció junto con sus amigas las hienas para siempre. Las leonas y demás animales de la sabana que habían presenciado como Simba echaba del reino a escar y sus vienas, arroparon al nuevo rey junto a la gran roca. Desde aquí, Simba levantó la cabeza hacia el cielo y miró a las estrellas donde sabía que estaría su padre observando. En ese momento, se escuchó la voz de Mufasa. En ese momento, se escuchó la voz de Mufasa. Recuerda quién eres hijo, el único y verdadero rey. Simba supo que su padre le acompañaba desde las estrellas. Y entonces, se entendió, por qué nunca estaría solo. Desde el cielo, como regalo de Mufasa, todos los animales de la sabana, comenzaron a caer unos cocos de nieve. Invadidos por la emoción, los animales celebraron con gran alegría la primera Navidad en la sabana. ¡Y así es como chaval! ¡Y así es como chaval! ¡Y así es como chaval! ¡Musiasta! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! ¡APLOSO! ¡En persegían! ¡Aplausos! ¡Weary de la escuela, por quéится la mayoría libertad. ¡Aplausos! ¡Ja, por qué interés! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡irable! ¡Aplausos! 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 Gracias.